Una fuerte carambola en que se vieron involucrados cuatro vehículos dejó a una persona muerta la mañana del domingo sobre el libramiento sur a 100 metros de la Casa de Gobierno. El accidente fue provocado por un vehículo modelo Chevy, cuyo conductor, al ir circulando sobre el libramiento en el carril izquierdo rumbo a Jardines del Tiempo, perdió el control brincando de carril, donde se impactó contra una camioneta Chevrolet color blanco y posteriormente contra una combi del servicio público Ruta Gris 1 y asimismo un vehículo áltima impactó a la combi en un costado. Un choque de vehículos aquí sobre el libramiento, nosotros al arribar vimos tres unidades que presentaban colisión, una de ellas un servicio público, en el interior había una persona lesionada la cual se atendió y fue trasladada a un oso combi para mejor atención, los otros dos vehículos salieron, en uno de ellos una persona aparentemente fallecida en el lugar. Al lugar arribaron inmediatamente bomberos municipales y socorristas quienes acudieron a brindar atención médica a los involucrados y constataron la muerte del conductor del vehículo Chevy. Solamente hubo un herido que tuvo que recibir atención de los socorristas y un pasajero de la combi de la Ruta Gris. Asimismo llegaron agentes del Ministerio Público quienes procedieron a iniciar las investigaciones, realizar los peritajes correspondientes y ordenar el levantamiento del cuerpo. Con información de Benjamín Caballero, Informa, Cuasar TV.